Si en sombras yo tengo el alma y en sombras está tu amor Busquemos hasta encontrar leñita que arda como el sol Le echemos leñita al fuego que tiene frío el amor Y en vez de dejarlo ir hay que estrecharlo en el corazón Le echemos leñita al fuego que el tiempo dirá después Si fue juego para mal, si ha sido juego para bien